Vamos a empezar con el tutorial de la cara de Rapunzel. Los materiales que vamos a utilizar es una ola de 4.8 centímetros de diámetro. También vamos a necesitar dos pedazos de foaming, uno de color piel y uno amarillo. Las tijeras, un bisturí y vamos a utilizar dos pinceles, uno delgado y uno más ancho. Los colores de las pinturas que vamos a usar es verde, amarillo quemado, vamos a utilizar el café, el blanco y el negro y unos color rosa para hacer la boca. Y como siempre voy a utilizar también la aguja. Además de esto vamos a utilizar las herramientas básicas, la pistola de silicona caliente, y la plancha. Y para dar un poco de sombra vamos a utilizar las tizas de color pastel. Lo primero que vamos a hacer es darle forma a la bola. Vamos a buscar la mitad y por ahí vamos a cortar un pedacito bien pequeño. Luego más o menos desde la mitad de uno de los lados vamos a remover un pedazo bien pequeño de la bola. Como pueden ver es un pedazo muy pequeño. Y vamos a empezar a redondear las esquinas. Si miran la bola de helado pueden notar lo poquito que hemos quitado. Rapunzel tiene la cara en forma de B, así que voy a quitar solo un poco en cada lado para darle la forma a la quijada. Nuevamente solo vamos a quitar un pedazo bien pequeño. Es simplemente para dar la ilusión de que la quijada va en punta. Y con un pedazo de lija vamos a suavizar los cortes con mucha delicadeza. Ahora vamos a empezar a termoformar la parte de atrás de la cabeza con el color amarillo de foamy. Primero vamos a calentar el foamy de modo que quede bien bien caliente. Y termoformamos la parte de atrás. Mi bola no marca la mitad, así que voy a utilizar la aguja para marcar el centro de la bola. Voy a mirar en cada lado para fijarme exactamente donde queda la mitad. Y luego voy a cortar el excedente de foamy. Vamos a empezar a pegar el foamy exactamente donde creemos que va a ir cabello. De modo que cubra cualquier imperfección que haya. Solo agrega un poquito de pegamento de modo que no se vaya a regar. Y ahora vamos a termoformar la parte de adelante de la cabeza. Nuevamente vamos a calentar el foamy. Y termoformamos la cara ayudándonos con el dedo para darle la forma a la entrada. En este caso podemos ver la unión del foamy anterior. A mi me gusta cortarlo de modo que quede un poquito montado. De esta manera no se va a ver la bola. Para marcar los ojos voy a utilizar la aguja de modo que no vaya a ensuciar el foamy. Buscamos el centro de la cara y con pegamento instantáneo vamos a pegar la nariz. Yo quiero dibujar una expresión diferente en los ojos. Así que no los voy a hacer completamente redondos. Pero si ustedes quieren los pueden hacer un poco más redondos. Y así obtendrán la forma general de la cara de Rapunzel. Una vez hayan marcado los ojos vamos a rellenarlos con el pincel más grueso con acrílico blanco. Y voy a utilizar este pincel viejo para aplicar el color pastel. El que voy a utilizar es este café claro. Puntamos bastante pastel en el pincel y removemos el exceso. Y lo aplicamos en la parte interna del ojo solamente. Con un café un poco más oscuro vamos a marcar la parte de abajo del ojo. Y con un azul claro vamos a marcar la parte de adentro del ojo. Esto es para darle la forma redonda al ojo. Solo es necesario hacer los interiores de los ojos. Y mezclamos verde con blanco para obtener el color de los ojos de Rapunzel. Y con el pincel ancho vamos a dibujar el iris de los ojos. En mi caso los voy a colocar mirando un poco hacia uno de los lados. Ahora con el color amarillo quemado vamos a empezar a hacer rayas sin llegar al borde del ojo. Y con el color negro y el pincel delgado vamos a dibujar la pupila del ojo. Tengan cuidado de no cubrir completamente todas las líneas amarillas. Y con un color verde oscuro y un pincel bien delgado vamos a bordear todo el iris. Y con el mismo pincel y un color café claro vamos a hacer el borde de la parte de abajo del ojo. El borde de la parte de arriba es más grueso y lo voy a comenzar a pintar desde el centro hasta la parte externa. La parte interna la vamos a dejar sin pintar. Para hacer las pestañas asegúrense de que empiezan en forma de curva y luego bajan. A mí realmente no me gusta hacer pestañas pero en la muñeca de Rapunzel tiene bastantes. Así que las vamos a hacer. Recuerden que las pestañas en la parte interna van en la dirección opuesta. Voy a adicionar un poco de negro a la parte de arriba del ojo para que resalte más. Y las pestañas de la parte de abajo son cortas y separadas. Solo es necesario colocar las pestañas en la mitad del ojo. Con un color piel vamos a hacer una línea para simular la parte interna de los párpados. Luego vamos a marcar con la aguja como queremos hacer las cejas. Y con el color amarillo quemado vamos a empezar a pintarlas. Utilicen para esto el pincel delgado. Con un color café vamos a oscurecer solo la parte de abajo para darle un poco de profundidad a las cejas. Y con un pintapuntos pequeño vamos a hacerle la luz a los ojos. Para la boca vamos a utilizar color rojo, rosado y cremas. El labio de arriba la vamos a pintar con color rosado. Y el labio de abajo lo vamos a pintar con un rosa más claro. Luego hacemos la línea de la mitad con un color entre rosado y rojo. Y oscurecemos el rojo con un tricito de color negro. Y con este color pintamos las comisuras de los labios. Usando la técnica del sombiado y un pincel angular vamos a untar en la punta más larga un poquito de café. Luego vamos a quitar el exceso y vamos a pintar un poquito la comisura para darle más profundidad. Y con el color pastel vamos a darle un poquito de sombra a las mejillas. Rapunzel los tiene más bien rosados así que le voy a untar un poquito más de rosado. Y este es el resultado final. Espero que les haya gustado y como siempre espero sus comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal. ¡Gracias!